¡Suscríbete al canal! ¿Qué coño ha pasado? Solo tenías que quedarte quietecito, en silencio, solo. Sí, pero... quería despedirme de la ciudad, ¿vale? Así que encargué unas ticas, algo de droga... ¿Y qué? ¿Creías que nadie se iba a dar cuenta? ¿Llamas a la mitad de las Lumis de la ciudad y nadie se va a acoscar? Vale, vale. La he cagado. ¿Qué coño importa ahora? ¡Tenemos que irnos!